Vamos a bailar, es una de las cumbres novesitas que nos ha llegado desde Puebla, Ciudad Capital Nada más en una mano, es esa grabación, vamos a dedicar a Richitlaueca Desde el barrio Solchaca, allá en Puebla, Ciudad Capital, del grupo Soñados Señores, tema nuevo, disco nuevo, vamos a bailar Soñados Vamos a bailar, tema nuevo, disco estreno ¿Por qué te vas? Se vas a Puebla, Ciudad Capital de Cumbia Grupo Soñados, escúchala Richitlaueca, hasta el barrio Solchaca, allá en Puebla Ahí te vas Sonido Latino Sonido Latino Suave, suave, suavecito De las chulas del crucito ¿Por qué te vas? Tema nuevo Disco estreno Qué fácil fue para ti Decir adiós Esa noche, Santa María del Monte Sin defecto, Lucas Con la familia Lucas Vizón Puro chingón Sonido Latino El corazón Se llama Se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Una grabación Para señora Chávez, hermosa Evelina Lleguina, señora Silvia Y mis latinos sabrosos El famoso Axel Alex René Timón Lobo 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 El hermenio comandante Choker El esponjoso Charolais Inque Dani Allá en la escuela Inque Gordo El famoso Momo El Inque Lobo Y el poderoso Sabrosa noche ¿Por qué te vas? Sonido Latino No es sonido la chamba Ni tampoco el super ley Pero es el sonido latino La pura ley Mis pequeños canquis Con Lucaramella Ay mi buen Es otra cosa Otra cosa Sonido Latino Vamos a bailar Lerico González En San Pedrito La Joya Báilale Grupo Soñados Piden Mamo y Maracas Esa noche Tema Nueva Novecito Pa' sonido latino Pa' sonido latino Esa noche Puebla Cido Hacia capital Richitlaue Venga Venga Son los boxonocedores De buena música Y sonideros Y no hay invitadores Y no hay invitadores Los pequeños blancos Tenemos gallo Pachosos once Guapos de los dieciséis Niños pobres Ven y vino Sin amor El chapito Freddy Flores Jesse Chael El de la alta Club De tanques Don Lucas De Spoco Amigos latinos Vamos a bailar Vamos a bailar No queremos vino Tampoco tabaco El organización Nos pone ver Viene A felicitarte Por tu muy bonito trabajo Sonido latino Vamos a bailar Siempre estarías Junto a mí Grupo soñado ¿Por qué te vas? Así se llama Dime cuál es la razón ¿Cuál es ello? Sonido latino Sonido latino Cumbia 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 Vamos a bailar ¿Por qué te vas? Cumbia 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 Sonido latino Así fue para ti Decir adiós Sin darme una explicación En las noches mágicas En las noches mágicas De latino Esta noche Para sonido Trenen La pesadilla De los barrios Y las chicas Poderosas Superpoderosas Sonido latino Sonido latino Sé aquel día Que te conocí Que nunca me dejarías Que siempre estarías Junto a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Súbele mamá Dime cuál es la razón ¿Por qué te vas? Tal vez nuestro amor tenga solución ¿Por qué te vas? Dejando todo en la soledad Esta grabación Para creaciones en Chile Esta noche El video se va a la página De creaciones en Chile La organización Con clase Pequeños Cruz Y mi carnalito Chiles Luces Aníbal Felito Desde el barrio Que nos vio nacer Aguasal Capobla Nuevo San Josecito De Rigo Hoy nos vamos a conocer La organización Con clase Pequeños Cruz El famoso Chile Muy bien Es que Hoy con el latino Papá Y sonido La elegancia De los sonidos Latino Vamos a oír Hoy con sonido Llepeto Y latino Papá Llepeto Llepeto Y salido Galaxi Desde la once Esta noche Darme una ilusión Que muy pronto Se acabó Difícil es para mí Comprender amor Que esto nunca pasó Se te olvidó la promesa Que hiciste aquel día Que te conocí Que te conocí ¿Por qué te vas? Que nunca me dejaré Siempre Disco estreno Grupo soñado Se latino Sonido latino ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuásísimo Nex El araña La flaca Puro Corrio Teróporo Hoy con el chingo Latino Sonido latino Sonido latino Grupo soñado Tema nuevo Hoy para Santa María del Monte Ya se va Es el Crucito Sonido latino